Vamos a seguir y en este caso vamos a cambiar un poco de tema. Lo decíamos al principio, hubo algunas repercusiones después que se dio a conocer la resolución por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad en donde se informaba que iban en principio a revisar y en el caso oportuno a dar de baja algunas pensiones que se están otorgando a personas y que tengan algún tipo de incompatibilidad. Estamos nosotros acá en el estudio con Hugo Jovanovich, director de discapacidad de nuestra provincia. Bueno, vamos a conversar de este y de otros temas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo recibieron justamente esta resolución y cuáles son los alcances concretamente como para poder aclarar un poco de qué se trata? La verdad que la resolución la recibimos por la prensa. Después de que apareció en la prensa nacional, nos comunicaron desde la Agencia Nacional los alcances. Es una respuesta a un fallo de cámara que frenó la baja de pensiones el año pasado y porque se violentaba el derecho de defensa de las personas con discapacidad. Claro. Este fallo, este decreto lo que viene a hacer es reglamentar el debido proceso que tienen que seguir las personas con discapacidad, digamos. Que por cruz informático se encuentra alguna incompatibilidad en los requisitos para ser beneficiario de la pensión. Y según ese relevamiento que ha hecho Nación, o por lo menos esta presunción que tienen, ¿cuáles son esas incompatibilidades? ¿Qué es lo que están detectando? No, bueno, las incompatibilidades son que haya adquirido alguna propiedad, algún vehículo, que no esté en el país y esté otro cobrando la pena. También que, por ejemplo, tenga una pensión por incapacidad laboral, pero tenga algún otro trabajo registrado. Tenga algún otro trabajo registrado es otro de los motivos por los cuales puede caer. ¿Saben cuántas notificaciones pueden llegar a Tucumán con respecto a esto? No exactamente, pero bueno, el año pasado se frenaron 170.000 pensiones en el país. ¿En el país? En el país. ¿Y en la provincia tienen el dato? Y en la provincia no exacto, pero alrededor de 2.000, creo. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Cómo se va a operar? ¿Desde Nación o desde provincia para que la gente esté al tanto de esto? Desde Nación lo que se dijo es que van a llegar las notificaciones al domicilio de los beneficiarios, tienen 10 días para solicitar un turno en ANSES por medio de la línea 130 y en el momento que se solicita el turno, en teoría dejan de correr esos 10 días de tiempo, de plazo. Claro. Y en el ANSES le van a dar vista del expediente y de los requisitos para que pueda aportar toda la documentación en contra de lo que se está planteando. Tengo una consulta. ¿Se acercó alguien preocupado? ¿Alguna persona recibe una pensión? ¿Habló con ustedes? Sí, mucha gente está preocupada. La verdad que la situación económica es muy angustiante y para las personas que tienen discapacidad es mucho más porque los costos son mucho mayores y la preocupación mayor es no tanto el monto, que son 5.200 pesos, sino sobre todo es la cobertura de incluir salud que tienen las personas que tienen... Claro, o sea, la labor social sería... Y perderían la cobertura del seguro que es incluir salud. ¿Cuántas pensiones por discapacidad se entregan acá en nuestra provincia? Hace dos años no se entregó ninguna. ¿Ninguna? Ninguna nueva. Bien, son las que estaban antes. Son las que estaban antes. Desde hace dos años que no se dan ninguna nueva. ¿Y hay mucha gente que va a tramitarlo a la pensión? Mucha gente, muchísima gente. ¿Qué cantidad de gente? ¿Tienen un registro? Eso lo maneja la Dirección Nacional de Pensiones, pero la cola es de una cuadra todos los días. O sea, diariamente le llegan solicitudes para recibir pensiones y hace dos años... Todos los expedientes se hacen y no se aprueba ninguna pensión nueva. ¿Y la provincia tiene algún tipo de injerencia en estos trámites o todo corre por cuenta? No, 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 todo corre por la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que sí nosotros nos ofrecemos como dirección a que puedan acercarse todos los que reciban la notificación para que los colaboremos en el armado de la documentación para presentar enances. Cuando la gente pide estas pensiones por discapacidad, ¿están vinculadas al ámbito laboral? ¿Cómo se reparte ahí la torta? Sí, el decreto 432, que es el que da inicio a las pensiones, son por invalidez laboral. Claro, o sea, que por algún problema físico no puede... Invalidez laboral que tiene una discapacidad mayor del 76% y que no puede trabajar y que tiene escasos recursos. ¿Y cuál es el monto que hoy recibe? 5.280 pesos aproximadamente. Otra pregunta, hace poquito justamente habíamos visto en Plaza Independencia el reclamo de muchas organizaciones que trabajan vinculadas a la discapacidad y reclamando justamente por la falta de algunos insumos, la demora, la entrega de otros, inclusive el pago de salarios también demorado. ¿Esto ha modificado, ha cambiado? ¿Cuál es la situación? No, la verdad que no ha cambiado y es una de las cosas que nos preocupa. Nos preocupa no solo a esta provincia, sino a todas. El ajuste que está haciendo Incluir Salud no está pagando a los prestadores desde hace 8 meses, no paga a los transportistas. Los reintegros que tenía que hacerle al Ministerio de Salud tampoco los paga. Y bueno, y esto de las pensiones preocupa que sea un ajuste más sobre las personas más vulnerables. Acá tenemos un mensaje de un lector por Facebook, Marcelo Francisco Malpeli. Él sostiene que el hecho de tener un auto registrado no impide o no es un impedimento para que una persona tenga una pensión por discapacidad, porque una persona puede tener una CV y no por eso va a vender el auto y va a dejar de tener el auto. Si tiene un auto de modelo 2008 en adelante, sí, pierde la pensión. Pierde la pensión. Por el cruce informático, pierde la pensión. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, personas que quedaron discapacitadas por un accidente de tránsito, gestionaron la pensión, se les otorgó la pensión y el trámite del juicio al seguro por la indemnización por el accidente... Le hizo caer la pensión. No, no. Salió mucho después la indemnización, con esa plata compraron alguna propiedad o algún auto y cae la pensión automáticamente. Lo que modifica este decreto ahora es que antes la pensión caía, o sea, dejaban de cobrar, hasta tanto vos demuestres que no era así. Ahora no dejan de cobrar, pero si en 10 días no contestás o no solicitas el turno de ANSES, se cae la pensión y tenés que demostrar... Hay un detalle, ¿no? Acá en Paraná de Tucumano también un trabajo periodístico sobre los problemas para conseguir un turno de ANSES. Entonces, esto también... ¿10 días resulta poco, no? Resulta, sí, muy preocupante, porque la verdad uno puede ver en las colas que existen en ANSES, a eso hay que sumarle todas las personas con discapacidad que se tienen que incorporar a ANSES. Lo que pasa es que, bueno, la Nación tiene una política de ventanilla única donde en las oficinas de ANSES van a resolver todos los problemas, lo cual es generar mayor afluencia de gente a las oficinas de ANSES. ¿Qué diálogo tienen con las oficinas a nivel nacional? Muy poca, muy poca. Nosotros desde el Consejo Federal venimos discutiendo y que se nos comunique este tema antes que a la gente, porque por ahí la información llega mal. La información salió que se daban de baja todas las pensiones, y la verdad que no es así, pero la verdad que preocupa en un contexto de ajuste importante. ¿Qué respuesta tienen ustedes con respecto a esto cuando hacen este tipo de planteos? Por ejemplo, che, informen a los primeros, o nada, a ver qué pasa, por qué no se dan de alta nuevas pensiones. No, ninguna, ninguna. Honestamente ninguna. Venimos peleando para que... ¿Esto es lo mismo en todas las provincias, perdón? En todas las provincias. ¿El mismo trato contra las provincias no importa si son gobiernos opositores? Bueno, hay algún trato diferenciado entre otras provincias. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, tienen otro trato distinto. Claro. ¿Pero en qué se trata? ¿Cuál es la diferencia esa que se da en el trato? La respuesta. Nosotros no recibimos respuesta, la información siempre es posterior, siendo la caja de resonancia de estos temas, es la dirección de discapacidad. Nosotros nos llega muchas veces la información a partir de la prensa. Claro. O sea, la prensa nacional salió comentando el decreto este, y por eso nos enteramos nosotros. O sea, de ahí nos llegó la información, porque empezamos a comunicarnos con la agencia qué es esto. Claro. ¿Y están implementando ustedes justamente algún mecanismo como para poder informar a la gente, tratar de que se tranquilice un poco? Nos decía recién que hay mucha gente que se acerca a consultar, a preguntar, con dudas. Sí, nosotros estamos en la dirección de discapacidad, abiertas las puertas, y cualquier duda que tenga, nos recibimos, y vamos a apoyarlo en todo lo que necesiten. El ministro nos dio la orden de que si necesitamos que nosotros consigamos ayudarlos para conseguir el turno, y cualquier tipo de documentación que sea necesaria, ayudarse a que la presiden. Claro, claro. En este contexto, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes hoy? La verdad que la preocupación que tengo es que, en el contexto de vulnerabilidad que vive mucha gente que tiene discapacidad, o sea, a una persona con muy escasos recursos y una vulnerabilidad, hay que sumarle una discapacidad. La discapacidad tiene muchos mayores costos. Y este ajuste, realizado justamente sobre los centros de rehabilitación, sobre el transporte, que el transporte es el acceso de la persona con discapacidad al centro de rehabilitación, y la rehabilitación es el acceso a tener oportunidad en el día de mañana. Entonces, ese ajuste, y ahora la pensión, que los dejaría sin la cobertura de Incluir Salud, y sin el ingreso, que a veces es el único ingreso que tienen. Entonces, es profundizar la vulnerabilidad de estas personas. Gracias, Hugo. De un día, ¿eh? Muchas gracias.